¡Córrele porque te moja! 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 Se vino fuerte la lluvia Ahorita me voy a ir otra vez a la calenda Porque el agua estuvo muy muy fuerte Bueno la lluvia Y pues voy a ver Que... Que de bueno está Y si no pues me regreso temprano De todas maneras mañana tengo que madrugar Porque tengo un bautizo Una fiesta Me vas a abandonar Mira Estoy súper mojada ¿Cuál manches es eso? ¡Córrele que hizo! ¿No te cubriste? Con el reboso Gracias 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 ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!